También hay novedades interesantes sobre Demet Ozdemir. Después de que la serie de Disney Plus llamada Entre el mundo y yo se reuniera con la audiencia, el intenso interés en el actor continúa. Los primeros dos episodios se reunieron con la audiencia el 14 de septiembre, y el nuevo episodio se espera con ansias cada nueva semana, la serie no se cae de la agenda. Por supuesto, el interés en Demet Ozdemir, quien interpreta el personaje de Ilkin, no escapa a la atención. Ha habido tanto apoyo para la famosa actriz, especialmente de sus fans en el extranjero, que sus fans en Turquía han comenzado a quedarse atrás ante este amor. Con el hábito de ver series en Turquía durante años, la audiencia se ha convertido en un experto y, mientras evalúa los escenarios y las representaciones, aborda los temas con las experiencias del pasado. Los fanáticos de las series de televisión extranjeras, por otro lado, muestran un enfoque positivo con su admiración por personajes famosos más que por proyectos, escenas e historias. Recientemente, esta situación ha ido progresando a través de Demet Ozdemir. Si los fans nacionales están haciendo comentarios negativos sobre el drama y la actuación, los fans extranjeros están tratando de ser un factor de equilibrio con acciones positivas.